El viernes, en el último día de vacaciones, va a haber una obra de títeres y teatro en la Sala Cultural a las 16.30. Estamos hablando del viernes 21 de julio. La obra se llama Había una vez un jardín. Y es una obra que viene de Venado Tuerto, protagonizada y dirigida por Oscar Barotto, un amigo de la casa que también trabaja para Cultura de la provincia. Y ahí vamos a estar disfrutando. Es una obra que habla de un jardín, justamente, de un jardín que florece, de semillas y de esto. Así que vamos también a tener el apoyo de Patrulla y de Pro Huerta, que van a estar haciendo un regalito a los chicos a la salida de la obra. Y para concluir definitivamente las vacaciones, vamos a estar el domingo 23 en la inauguración del Salón de Usos Múltiples del Parque Carlota Lluvín. Esto va a tener lugar a partir de las 11 de la mañana para aprovechar bien las horas de sol hasta las 15 horas. Y allí va a haber varias cosas para recorrer, desde ferias de microemprendedores y gastronómicos, hasta un encuentro de pintores coordinado por Abel Gentiletti, que los invito a los que todavía no se han sumado y quieran venir con su atril a pintar en el parque. Va a haber una exposición de fotógrafos firmatenses en el interior del Zoom. Va a haber un contrapunto de DJs que van a ser quienes hagan música con el escenario móvil y en el predio del Parque Tiscornia. Bueno, vamos a tener la presencia de autos antiguos, de motos clásicas. Y se siguen sumando propuestas todavía hasta el domingo 23, que si el tiempo que no viene anunciando bueno nos juega una mala pasada, vamos a estar trasladándolo al domingo 30. Pero bueno, esperemos que el domingo 23 podamos tener la inauguración del Zoom del querido Parque Carlota Lluvín.